El ministro de defensa, Javier Zabaleta, afirma que los montos gastados para la demanda marítima boliviana contra Chile de más de 14 millones de dólares son reales. Todo eso existe, ¿no? Esa cifra nadie se la ha inventado. Son los gastos que se han hecho en diferentes rubros y esa información existe. Pero no es ni correcto ni moralmente aceptable que se intente hacer una vendetta política. De los gastos que hemos incurrido. O sea, el haber falseado una información de ese tipo es un delito y ninguno de nuestros funcionarios ni de nuestros ministerios va a incurrir en ese delito. Por lo tanto, no tenemos por qué falsear ni engañar a nadie. Esa es la cifra.